¿Qué roles están firmados? Porque que te hagan firmar así fraudulentamente, es decir, que no te hayan hecho firmar o lo que sea que hayas sido. Se te pacificaron a firmar. Por ejemplo, o que te hayan hecho firmar sin haberte pagado, ya tiene su límite. O sea, hay un punto en el que ya, o sea, bueno, yo firmé para apoyarles, pero ya páguenme. Ajá. Ajá. ¿Qué ibas a preguntar, Guille? Ya no me acuerdo. De Melec. Ah, sí. ¿Pueden jugar juntos? Ojo a esta pregunta. Capciosa. ¿Pueden jugar juntos de alguna forma Rojas, Arce, Guerrero, Romario, Brian? Con el perfil cambiado, sí. ¿Los cinco pueden jugar juntos? Bueno, los cinco al mismo tiempo no creo. Pero sí, lo que pasa es que les dan otra ubicación. Por ejemplo, Romario hacen jugar como lateral por derecha. Podría ser. Lo ubican como un volante central a Fernando el Chiqui Guerrero. Podría ser también. O sea, inventándose, inventándose. El Chiqui a veces en liga terminó jugando como un volante central. Cuando lo, cuando ingresaba Gastón en momentos de, de, de prisa futbolística lo sacaba uno de los Julio porque era fijo y el Chiqui era un medio centro. Buenas refuerzas de Melec, ¿no? Antes de la pausa, un día como hoy en dos mil ocho, hace once años, operación Emanuele. Claro, Rojas. Y Consuelo González. Se suponía que en esa operación de enero del dos mil ocho iba a ser rescatada Ingrid Betancur. Ella fue libera del dos de julio del dos mil ocho, el día que eliga ganó la Libertadores. Candidata a presidente de la hermana República. Clarita es que. Claro. Tuve el hijo. Tuve el hijo en cautiverio. En cautiverio. El famoso síndrome de Estocolmo se enamoró aparentemente de uno de sus captores, ¿no? Porque yo primero es que escucho aquello que se enamoró. Vamos a topar sobre el famoso síndrome de Estocolmo. Quique nos dará una clase magistral. Claro. Es el síndrome de Estocolmo. Sobre esta, diría yo, esta anormalidad psicológica. Hay pan, compañeros, ¿ah? Dios te pague, Patito. Hay pan. ¿Quiénes no desayunaron hoy? Levanten la mano. No está de pagar y está de dar el doble. Muy poco y. Pero es el último día de pan, creo. ¿Por qué? Porque hoy ya se reincorpora a su otro. Pero igual. Igual no tiene nada que ver. Ayer fui con Palaito a desayunar. Yo creo que es el último día de pan. No, no, no. Vamos a hablar de eso, Jualeo. Eso es muy importante. Y Pauliño Maricá, que estuvo por aquí. Claro, Pauliño Maricá. También tuvo la gentileza. Más Maricá que Pauliño, dicen. Patito, ¿le gusta más a usted la concha o las patas? Yo me voy por la concha. Yo también soy conchero. Pero vamos por los dos. ¿Qué te parece? Por algo me dicen o me decían el perro de Camal. Yo he sido conchero. Vamos por las dos. ¿Te parece? Sí. José el Capitán Cangrejo. Te esperamos en nuestros cinco locales. Cumbaya, San Rafael, La Floresta, Juan Huiltagua y La Luz. Martes Gordos, Dos Patas Gordas, Precio de Normal. Miércoles, Concha Tu Miércoles, Dos por Uno en Concha de Asadas. Jueves de Duty Free, El Iba lo paga el Capi. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, José el Capitán Cangrejo. Twitter, arroba el Capi Cangrejo. Instagram, José el Capitán Cangrejo. Navega a la más alta velocidad con Celerity, el mejor internet fibra óptica para hogares. En las noches vuela gratis hasta cien megas sin importar tu plan contratado. Comunícate al uno ochocientos setenta ochenta noventa. Uno ochocientos setenta ochenta noventa. La Radio Redonda Inicio de espacio publicitario Seba, ¿salimos en la noche? Este, sí, claro, pero solo puedo hasta las diez. ¿Y mañana caes de noche el cumple del Nico? Sí, creo, pero solo puedo antes de las diez. ¿Acaso tienes una cita? Sí, loco. Tengo una cita con Celerity, la rápida conexión de fibra óptica de Punto Net. Y en las noches tengo hasta cien megas gratis de pura diversión. Desde las veintidós horas hasta las siete de la mañana. Para jugar en línea, navegar, ver feliz y más. Aprovecha esta increíble velocidad. Adquiere ahora Celerity by Punto Net. Comunícate al uno ochocientos setenta ochenta noventa. Que nada te detenga. Vive el deporte con tu mejor compañía al momento de entrenar. Es por ahí. Hidratación de verdad. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol Fútbol, 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 fútbol La Radio Redonda Efectivizando tus pasiones La Radio Redonda Una frecuencia fanática La Radio de fútbol Hablando Jugadas Pat Benatar Pat Benatar te decía Escúchala Hit me with your best shot Ella nació en Hit me with your best shot Sería Dispárame con tu mejor tiro Algo así Cuando estás con una jeva y te dice Dispara mi amor Dispara Nunca me han dicho así Pero seguramente algunos de los protagonistas de nuestro segmento deporte y crimen alguna vez te han de haber dicho eso Patricio nunca te han dicho a ti cuando estás en pleno fragor de la lucha Dispara papi dispara Con AK-47 Nunca Claro Con una AK-47 Pero con otra palabra Soviética A mí disparame 66 años cumple hoy Pat Benatar ¿Qué año? 53 1953 Nació en Brooklyn Estadounidense Todavía les cuesta asimilar que estamos en 2019 A ratos A mí me pasa a momentos Que aún hago el cálculo en 2018 Juanito ¿Te ocurre? No, no Ya no Al otro lado Ya no, ya Ya no Pero solía ocurrir Yo me acuerdo en los libros En los cuadernos En mi época de colegio, de escuela, en fin Que ponía todavía el año que había terminado Solía pasarme Los primeros ocho, nueve días Juanito Escucho que Hay algún jugador con la rodilla podrida El Nacional Hay algún jugador sin equipo medio conocido El Nacional O sea, oye, el Nacional es el El refugio de los despreciados Exactamente Como el Quito 2008 Varios jugadores que no los tenían en cuenta Lo supe Que armó Carlos Sevilla Claro Supe que el Nacional va a contratar a este muchacho José Pérez José Pérez ¿Quién diablos es José Pérez? No conozco quién es Ah, pero dudaron Sí, dudamos Pepe Pérez ¿Quién es? No, no, es lo que me inventé porque ya juega Pepito Pérez Enrique Vivanco lo va a contratar En Emelec ¿Pero por qué? No ha reglado Robert Burbano El Nacional Ajá En Fuerza Amarilla está un muchacho que es sin equipo Venga el Nacional Está con la rodilla podrida El Nacional Frickson Erazo no pasó los exámenes médicos El Nacional Es como ese colegio donde iban todos los que estaban rechazados de otros colegios En Polonia Había varios, varios En San Rafael yo estuve uno En Guayaquil había un colegio El Jacques del Cross ¿El Jacques Custod o el Jacques del Cross? ¿Cuál? Los dos Los dos Pero el Polonia era el más famoso Polonia acá al norte En Guayaquil el colegio que tenía esa forma era Idea Se llamaba Idea Oye el rock en el Polonia era pesado Entonces en esos colegios no era la conversación ¿De qué colegio vienes? Sino ¿De qué colegio te sacaron? Te sacaron Y era un honor para los chicos ¿De qué colegio te votaron? El uniforme era un saco habano con un pantalón Acuaditos, café y habano ¿Te acuerdas? Ese era el Polonia Pero el Polonia era pesado ¡Pat Benatar! ¡Feliz cumpleaños Pat! Pero por si dijiste lo del Nacional Algún jugador va a venir Escúchalo A Robert Burbalo no le han tirado asunto en el MLE Que venga el Nacional Todo viejo Que más o menos Yo, Freguerron El Nacional Ahora Robert es relativamente joven José Luis Quiñones Del MLE Pepe Lucho Ya veterano Ya sin cuerda El Nacional La última contratación del Nacho Juan Piguabe Pero sabes Era buen puntero Era bueno Pero sabes que Esos jugadores de MLE Que aún tienen contrato Vaga cualquier equipo Se puede elegir Y el MLE le sigue pagando Esa es la facilidad Cuando el Nacional Por eso Osvaldo Lasta Tiene un año más Y dice Fuerza María Dice yo no quiero la Fuerza María Osvaldo Lasta El Nacional El Negro buen jugador O sea no entendí Tienen tanta plata Que pagan jugadores Lo que pasa es que tienen firmado Contrato Una temporada más Pero no están en los planes De Mariano Sos ¿Es qué equipo? Como en México En otros países Le siguen reconociendo Le subvencionan Le cumplen el contrato Mientras tanto juegan en otro equipo Sí ¿Qué tal? Eso es tener plata José Luis Quiñones Osvaldo Lasta Robert Burbalo Despreciados del Barcelona Jorge Guagua Jorge Guagua El Nacional El Nacional Se necesita experiencia A toda su familia A Raúl A Hugo A su hermana A todos No y además es un tipazo Y tiene su Tiene dos Tiene dos Tres edificios Oye finalista de Libertadores Con Tigres Mejor jugador de la Libertadores Con Tigres Y campeón con Liga Y mejor jugador de la Libertadores Otra no Dice había un jugadorcito También En El gringo El gringo que roca el hermano El Raúl Dicen el gringo En el valle El gringo Porque es mulatito ¿Quién Hugo? Raúl Ah Raúl El gringo ¿Te acuerdas? Templado ¿no? Está podrida la rodilla El Nacional El Diablillo ya con 50 años Está sin equipo El Nacional ¿Y el Diablillo sigue o no sigue en el nacho? Ya dice ¿En qué da hasta la 38 ya? 39 El más longevo El más longevo me parece que es Luis Fernando Fernández 40, 41 40 años El Nacional Frickson ya tiene equipo Frickson Todavía no El Nacional El Nacional ¿Qué es de la vida de Marvin Pita? Lo que sucede que le El Nacional Lo que Lo que sucede es que a Frickson El lunes El domingo fue el chequeo médico El lunes y no pasó El lunes fue Se complicó y con Barcelona recibió el contrato Con Barcelona tenía hasta fin de año Marvin Pita Marvin Pita el año pasado ¿Sabe la historia de Marvin? A ver A ver cuenta Juan Leo A inicio del año pasado A Marvin Pita el 2018 Le quiso liga de Puerto Viejo Le ofrecieron un sueldo Importante Uno al mes Claro Su sueldo mensual Un sueldo importante de unas 4 lucas Poquito más 6 6 por lo menos Y dijo Empezando a la serie B Porque claro tenía la posibilidad De pronto algún otro equipo en la serie A Y luego Sin pan ni pedazo Está jodido Marvin está endeudado Pero no jugó el clan juvenil el año pasado No, no, pues no Ya no jugó 16 jugó Y el 17 en Mucho Bruno El 2017 jugó Y el 2018 estamos 2019 Y en Mucho Bruno también jugó Pero el 2018 no fue en ningún lado Pasó por el nacional De ser famoso Hugo Arregui Hugo Arregui Núñez Oriundo de la provincia de Bolívar Conocido como el loco Matías Recién me iba a celebrar el cumpleaños Conocido como el loco Matías Que le quería llevar al Milan de Chimbo Para que se mantengan No es mala idea Al Milan de Chimbo Al Milan de Chimbo Que arrepentimiento No haber firmado Es que Pasaron los meses Es que tiene unas ínfolas Marvin cree que es un crack Y como en el nacional Ganaba más de 30 mil dólares Pero incluido el departamento O sea No recibía los Pero brodero Entiendo que le pagaban una parte del sueldo Con una casa Ahora está endeudado Marvin Bien jodido está Es que así pasa el momento Y mantener las quebas Las pieles ¿Sabes quién fue el padrino de matrimonio de Marvin Pita? ¿Cuándo se casó? Se casó Cuando jugaba en liga Pero una dama caleña era la esposa Una dama caleña era la esposa Que tuvo buen pasar por liga Seleccionado peruano O en México Roberto Palacios Roberto el Chorrillano Ese fue el padrino de matrimonio En una gran amistad con Marvin Pita Ese chupaba en el... Ese chupaba Pero duro y feo En una discoteca en el norte de Quito ¿Cómo se llama ese barrio? En las afueras de Quito Carapungo Carapungo Ese barcito donde caía todo Ya no creo que existe Dicen que esa era Cosa seria Para ir a bailar y divertirse Así El que no caía Resbalaba Y si no resbalaba Le empujaban Solo aclarar Pero el Chorri Gran jugadora Fe de ratas Dijeron que Las mujeres son pieles No Son seres humanos Igual que nosotros Las pieles se dice Ahora Las napios también se dice Hay un asunto Cuando te acostumbras Peyorativo Pero piel no es peyorativo Es como que estuvieras refiriendo Ya le debería haber llamado a la esposa Pero déjame hablar Déjame hablar No me digas piel Es como que se estuvieran refiriendo A un abrigo Un abrigo de piel Claro Ahora El tema este de Cuando no tienes trabajo No tienen trabajo compañeros O nos ha tocado Te acostumbras a un ritmo de vida Y te endeudas Entonces Vas a otro sitio Con un sueldo menor Las deudas siguen El banco no te espera Los acreedores No tienen paciencia Y tienes que bajar gastos Ejemplo Te toca ir a Guayaquil Irías hoy Luis Miguel Suponiendo que tu situación Sea diferente Que el actual En bus 16 horas y de vuelta O te acostumbraste A la comodidad De los 30 minutos Del avión Amo el confort El avión Media hora de ida Media hora de vuelta Y el avión Me cae al huevo Y eso que es rápido Y cómodo Me gustaría un Mecanismo Por medio de Cinco minutos No, no, no Como en las películas De ciencia ficción De trasplantas Desapareces Y apareces en Guayaquil Así como Timmy Douglas Del túnel del tiempo El túnel del tiempo Tommy Douglas Del túnel del tiempo ¿Se acuerdan En el túnel del tiempo? Uno se iba O el actor se iba al pasado Y se encontraba con él mismo Cuando tenía 12, 13 años Volver al futuro Habla bien Michael J. Fox Michael J. Fox Unos 69, 70 Para ser gringo Es enano Aquí es promedio Estatura mediana ¿Cuánto mide? Unos 69, 70 Bajo es Mira que yo tengo Unos 72 Igual que Tom Cruise No me considero alto Si no, estatura mediana Tom Cruise Unos 74 Max ¿Por qué estamos hablando De los tallas de No sé No importa la talla Si no el tallo J. Fox Dice Unos 64 Dos centímetros Más alto Súper chiquilín Y en Estados Unidos Es canadiense No es gringo Pero igual los canadienses También son Son enormes Muy famosos Ahora ha vuelto Estaba ¿Cuántos años tendrá hoy? Tiene Parkinson ¿Cuántos años tiene? 60 ya J. Fox Unos 55 57 Y ya tiene Parkinson Sí, tuvo Hombre Lobo Caramba, qué cosa Tuvo Parkinson En el 91 Juan Leo ¿Sigue o no sigue Vencado Samaniego? La verdad Me parece que tiene Un año más de contrato Sabía que iba a salir La verdad no sé De este momento te digo Pero creo que está en la nómina Daniel Samaniego Y digo becado Porque siempre está lesionado Fue un jugador importantísimo Independiente del Valle Por eso lo llevó a Nacional Pero hace años ¿Dos mil qué fue? ¿Trece? ¿Catorce? Juan Leo Doce, trece Diego Herrera me acuerdo Participó de la negociación Diego Herrera es el representante Pero Se lesionó No llenó la expectativa Jugador técnico Que le puede dar la mano A cualquier equipo Frecuentemente lesionado Daniela Daniela Esteban Samaniego Por eso te digo Es una beca Le ha perseguido Las lesiones Daniel Samaniego O Jonathan de la Cruz El Jonathan Más joven Y metedor ¿Dónde va él ahora Jonathan? Está en Macara Pero estuvo en Cuenca ¿Ya está en Macara? Jugadores que están En la bolsa El Nacional Cuando el Nacional Te contrataba Jugadores de proyección A saber Carlos René Roncorella De la Uquita Figura de la Ucas ¿Cuántos años habrá llegado Carlos René? Unos 20, 22 21, 22 años Desde el 73 Miguel Pérez Miguel Pérez a Barcelona Pero ya Miguel Pérez Era un jugador hecho y derecho Sí, sí, pero digo De la Ucas a Barcelona Y de Barcelona Pasa el Nacional El 73 Las chilenas de Miguel Pérez Chilenas de Gula 3, 4 por partido Con esa calidad Pero sí había veces Que la chilena Era ya la única salida Yo me hacía Chilenas de Gula Se han mentiroso Se han mentiroso Yo hacía goles de chilena Yo hacía goles de chilena Pregúntale a quien quieras Pregúntale al Jorge Baldeón Pregúntale a quien quieras ¿A quién, a quién? Al Jorge Baldeón Jugaban juntos Sí, hemos jugado juntos Jorge Baldeón Medina No pasa nada No le mueves Pisa la pelota Jorge Baldeón Entiendo juega muy bien No, se hacía cargo de la defensa Era parado en la mitad Era increíble Jugaba hasta de mediocampista Él es el 78, Jorge Era como un kaiser Sí, sí jugaba Sí, sí le mueves Sí, pisa la pelota Buenos pases El jugador que pisa la pelota Sabe jugar ¿O no es así? Sí, sí Te dan una pelota Le paras y le pisas Yo la pisaba Después la amasaba Y después me desprendía De la número 5 Ya te he contado El jugador se le ve una parada Así es Baladito fue arquero Yo fui arquero Pero con 150 libras menos Pero mal Pero problemas visuales Yo era bueno por arriba Por abajo tenía problemas Otro que fue arquero A ver si crees o no crees Juega el deportivo Esteban Ávila El Julio Paredes Pauliño Maricá Pauliño Maricá Fue arquero Y dice que él fue El titular de Alessandro Borges Pero arquero era Arquero ¿A qué edad? En las menores 15, 16 Esteban Ávila también dice que ha sido arquero En el comercio El Aurelio Dávila también fue arquero Pero si tapa el Aurelio ¿Qué? Sí dice El omoto es lateral El omoto era un lateral tipo Danes Coronel Con proyección Un centro preciso No, era más polenta O sea, como decían, monte de piedad Puro empeño Sí, huevos Mucho empeño Huevos Y técnica, técnica Factor H Factor H Y para trompearse Eso sí no te dejaba pasar O sea, no te dejaba pasar O sea, pasaba la pelota el jugador Como quiera, como quiera No, no, no Ese lo marcaba, ese jodía Como decía Ramiro Razo Le pasan con un chancho al hombro Claro Ese era interrumpidor Ese jugador Interrumpidor Metía un gol cada muerte de obispo Ese era un interrumpidor O sea, un lateral sin gol Sí, no mucho, no, no No, no Porque quiero un lateral con gol, por ejemplo Roberto Carlos Lateral con gol, Omar de Jesús Flavio Perlaza Flavio Perlaza También tenía gol, Flavio Hans Maldonado El alemán, claro El alemán Filiplam Filiplam La rocola que yo lo vi Fin de los setenta, inicio de los ochenta Lateral con gol Eso ya es ¿Qué? Otro nivel Otro estatus El Nacional te contrataba jugadores Es como hablar, güey Ítalo Estupiñano No, por favor Que era un guambra que se destacaba en el Macará Macará Venga a la institución Nacido en el Aucas El Ítalo jugó en Ambato primero No, en el Aucas y fue a Macará En el Brasil de Ambato Decían que en el Aucas y de ahí fue para Ambato Pasó por el Aucas, Macará y el Nacional Ahí se consagró Ahí sigue El Nacional te contrataba vivos Wilson Antonio Armas Ponce Aucas, diga de Cuenca Diga de Cuenca Wilson Armas Nacional te contrataba jovencitos tipo Andrés Nazareno Tayron Castro El rumbero Ese vino con Hermen Benítez Roque Valencia La Roca Valencia Goleador en el Manta Y goleador de la Copa Libertadores con el Nacho 84 Vive la Roca o ya no? No, ya murió Ya falleció, ¿verdad? Diabético Murió Y el tanque Nazareno La Roca era Era puro Pura fibra Puro músculo Cristóbal el tanque Nazareno Cristóbal Colón Nazareno Yo lo vi en Everest Era de Everest En los ochenta Y vino el Nacional Pero era más o menos De los ochenta y dos Marcaba, marcaba El Diablo Alarcón Jorge Luis Alarcón Liga Nacional Suplente en el Emelec también Emelec Usaba barba, me acuerdo Jorge Luis Alarcón Sí, buen jugador Nacional no te contrataba viejos Te doy dos excepciones Félix del Pereque Lazo Félix del Pereque Lazo Que llegó en setenta y cinco Setenta y cinco Setenta y cinco Y te vino también otro viejo El Casinto Que retornó Con treinta y un años Pero fue campeón Pero formado en el Nacional O sea Nacional no contrataba viejos Que pichón quinteros No, Nacional Te contrataba gente joven Y además Tenía de sus formativas Y prestaba a otros jugadores Como Juan Maldonado Como Orlando Narváez Y luego los Retornaba al equipo Ya Con varios compromisos de encima Y titular Nacional te contrataba Fernando Baldión Harvig Deportivo Figura del Quito La mamá alemana Dicen que más jugaba Fabián Que Fernando Dice la gente Pero es lindo Fabián era surdo Jugaba en el Quito Se les escucha Compañero tuyo Cada pendejada Pero digo La gente en Zangolquí Cuéntelo El huevo negro Jugaba más que el Alex Que huevo negro El Alex siempre fue el crack Alex Los otros eran Jugadores de indoor Hábiles Dribladores Espectaculares El Alex Era cerebral Ese era jugador de fútbol O sea Si pero Juan Francisco Llegó a la selección También Pero no Pero es que La selección No llega a cualquiera No no Alex está en Otro nivel Cinco pistos más arriba Eso si Otro nivel Pero Juan Francisco También alcanzó Un estatus De seleccionado El Nacional Te contrataba El que eliminatoria Japón-Corea Carlos Delgado El bacán de Medecas Que peleaba impuesto Al Niato García El setenta y tres Jugaba poco Cuando tapaba Demostraba Vino al Nacional Carlos Delgado O Milton Rodríguez Se dice No fue el tema Para eso Ah Que tal Para eso El Nacional Los arqueros de la selección Carlos Delgado Milton Rodríguez Carlos Delgado Eduardo Méndez Y el body De diecinueve años El Eduardo El gato Cualquerazo El gato Pequeño Pero Enrique Vivan Esos de los jugadores Con proyección Pues Enrique Vivan Oye ya te he contado Ocho veces Ocho veces te he contado La anécdota ¿Cuál? Yo entrenaba en Liga Sub dieciséis Ahí en el colegio Venalcasa ¿Y jugabas de? Entrenaba ¿En qué puesta? ¿Cuál era tu ubicación? Era puntero Puntero izquierdo Derecho Era más bien delantero 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 centro Ya Nueve Con ese porte Y en un partido Estábamos preparándonos ¿Dudas que haya jugado? Déjame hablar Ya vamos Estábamos en esa época preparándonos para la Copa Arancine ¿Te acuerdas de la Copa Arancine? ¿Qué año fue? ¿Con Pepito Arauz? ¿Qué año ha de haber sido? Pepito Arauz 92, 93, por ahí Puede ser, ¿verdad? Yo he estado cerca de los 17 Año 92 Ya Y resulta Que En ese Arman un partido Hasta el nombre del entrenador Te puedo decir ¿Alcasa o de Liga? No, de Liga Liga sub dieciséis No Liga sub dieciséis Año ¿No era Gustavo Rueda? No, Vera No, todavía no me No, no le dan todavía Vera no era Sigan intentando Y resulta que El profe Subía No era el profe Subía Arma un partidito Era suplentes titulares ¿No? El entrenamiento Pero tú sabes el nombre del técnico Si Si me dices Yo me acuerdo No era Vera No, no, no No era Vera Si me dices me acuerdo Y estábamos en el partido Había un poco de gente en las gradas Familiares ¿En el Cascarón o no? No, no, no En la cancha del Benalcázar Estoy diciendo Por segunda vez Ponga atención Cuando estamos aquí en el programa Hay que oír el programa Hay que oír ya Ya Y resulta Que entonces Mandan un centro Me mete una chilena al ángulo ¿Chilena? Al ángulo ¿Como Fausto Correa? No, como cristiano más bien Ay, ay, ay Ángulo izquierdo o derecho O sea, pobre y humildemente A ver, en el arco norte En el arco norte El ángulo fue El izquierdo Superior Ya En relación a tu ubicación En relación O sea, a tu izquierda Sí, viendo el arco de frente Acá me dicen Lateral con gol Perdón Omar Ceballos Está en sintonía Omar Ceballos Patiño El mismo se propone Ulises de la Cruz Lateral con gol Ulises Claro Ah Ya ¿Qué pasó, Kaique? Nada Golazo ahí Venga firme Se acabó el partido Y Mariscal Ocampo Me dijo José Mario Ocampo Saliendo del partido Me preguntó ¿Cuál era mi nombre? ¿Cuántos años tienes, pibe? Exacto Pero por la estatura No Por la estatura Te impresiona Te estoy diciendo Que me truco Pero hizo gol de chilena Tengo que ver Hay foto Hay video Ya, entonces me inventé Ya ¿Y? Es historia inventada ¿Qué pasó? No, es inventada Pasó lo que tú quieras Dice que Que jugaste Ahí no pasó nada ¿Pero qué te dijo? Vamos al Nacional No, de ahí aprendí a fumar Y ya no Nunca más Pero digo José Mario Campo ¿Qué te dijo? Ya te digo Me preguntó el nombre La edad Pero para llevarte a Nacional No, no Pues él estaba ahí Pero si le escuchas Observando Es la típica Dice Pero aprendí a fumar Y se acabó Pero él no era un hombre de liga Jugó en liga El mariscal trabajó en liga Y en Nacional Formador de liga Formador Claro Exacto Entonces en esa época Estaba formando todavía Porque estaba en un entrenamiento El mariscal El mariscal en persona Y sentadito Yo le conocí José Mario Campo Y yo en ese momento No sabía quién era Ni una fotito Si no se cruza el cigarrillo Estamos hablando De un Hugo Sánchez Pucha prácticamente No Es lo que te está diciendo Oye pero El porte Para nueve Como sabes Como quién Como Roberto Tito Insuel Pero a los blancos No les gusta jugar al fútbol Roberto Tito Insuel Que pena Con decepciones Ve ese físico En serio Ve ese físico Si es un desperdicio En realidad Pero Y yo Yo nací con unas condiciones enormes Pero unos 62 Mira mira Aquí un oyente me ha visto jugar el día del partido ¿Te acuerdas? ¿Cuál partido? En la Carolina Cuando hicimos la colecta ¿No? Agosto del 2017 fue Gracias ¿Hora? 11 de la mañana Jugamos un partido aquí En el parque de la Carolina Y aquí en una de las canchas Ya Y dice que Él me vio mandarme una chilena Que se fue cerca del arco Lamiendo el travesaño ¿Y en Indor? Y ya viejo Barrigón Ya acabado Con achaques Por favor No te rías No te rías Me quedé Me quedé con la pica De conocer Yo me instalaba Recordar a uno de los técnicos de liga Yo me instalaba A tomar aguardiente Hagamos un partido Había un técnico Gustavo Rueda Juan Leo Dos, tres días Gustavo Rueda Claro Gustavo Rueda También estuvo en liga En las menores Hace años Yo amanecía en donde no sabía dónde estaba ¿Y por qué te gustó el cigarrillo, Kaique? Las malas amistades ¿Qué te atrajo del humo? Las malas juntas Hablemos de algún tema productivo Si me dio quiero Estoy en serio Jota Que el Kike era un crack Pero se cruzó el cigarrillo Y le impidió llegar A Europa Exacto Tú dudas de las condiciones De Palaito y del Kike ¿En qué club te hubiera gustado jugar? En el Nacional ¿Y después si te transferíamos al exterior Para que el Nacional no reciba Ni un centavo? Las Juventus de Turín ¿En la Juve? ¿En qué época? En los años 80 Ser suplente de Michel Platini Ese habría sido mismo Entrar en vez de Platini al 65 Eso Al 65 si está flojo Platini O si no al 75 para ¿Cómo les mueve? Aquí tengo una foto con Miguel Pérez Ese era patrón del área Patrón del área Ese era patrón Jugadoras Jugadoras Miguel Pérez Las chilenas de Gula La verdad Chilenas de Gula Tres, cuatro por partido Yo también Pero en serio Comparándose con Miguel Pérez Ahí está Ahí está la foto con Miguelito Pérez Le hicimos una entrevista Y va a venir muy pronto Bien Pero ¿Quién era Miguel Pérez? A ver Iván Hurtado Iván Hurtado Y más clase que el Iván Menos velocidad Iván, ¿Qué categoría para jugar al fútbol también? Miguel Pérez fue el sustituto de Vicente Lecaro en Barcelona ¿Quién es el mejor central de la historia del Ecuador? Iván Hurtado Hay tres para mí Iván Hurtado Vicente Lecaro Y Miguel Pérez El ministro Eso para mí ¿Le decían el ministro a Vicente Lecaro? Más de una década Como capitán Como saguero central titular Con Luciano Macías Con Luciano Macías Enrique Vivaco Esos eran jugadores de Lucho Valdión Pero vele a Miguelito Pérez Jugaba con Carlos Campo Verde Lucho Valdión Con Manuel Suet Manuelito Suet También Velarde El Juancho Velarde Luis Velarde Luis Velarde Pero el Juancho Le decían el Juancho ¿Cómo se llamaba? No era Luis, Rodrigo Rodrigo Velarde Primo del Coronel Velarde Primo hermano Hermano Él nos lo contó una vez Hermano es No, primo me dijo Sí Me dijo así Cara a cara Es mi primo Velarde Campo Verde Manuelito Suet ¿Con quién más jugó? Básicamente con Manuel Suet Sí Que Suet era Que rudo era Manuel Manuel Ruth Era Manuel Orense Manuel ¿Verdad? Sí Manaba Manaba Campo Verde es Orense Manuel Suet ¿Sabes que me encontré Con el hijo de Manuel? El hijo de Manuel Suet Hace unos ocho años ¿En dónde? Fue a verme al otro medio Quería saber si teníamos Videos de la época del padre Pero no, no, no Teníamos Deben tener en Guayaquil O Guayaquil posiblemente ¿Cómo mentía Manuel Suet? Ese sí pegaba duro y feo Y atrás gerenciaba El Miguelito Pérez Pero lo que pasa Que hasta hoy Dos centrales No hay menos Pero un central debe ser Uno de los centrales Debe ser fuerte Carrera Landeta Landeta Y va a muere Pero el otro debe ser Técnico La visión panorámica Estratega Visión panorámica Fausto Carrera Fausto Carrera ¿Cuánto mide Fausto Carrera? Uno sesenta y nueve Qué jugador Igual que Chumpitás Uno sesenta y nueve El Chumpi Patricio Palam ¡Esto Chumpitás! Navega la más alta velocidad Con Celerity El mejor internet Fibra óptica para hogares En las noches Vuela gratis Hasta cien megas Sin importar tu plan contratado Comunícate al Uno ochocientos setenta Ochenta noventa Uno ochocientos setenta Ochenta noventa ¿Qué le gusta más a usted? ¿La concha o las patas? Mejor vaya por las dos Donde mi capi José el Capitán Cangrejo Que nos espera En sus cinco locales Estamos en Cumbayá San Rafael La Floresta En la One Will Que es el corto de One Will Tower Y en la luz Hoy es jueves ¿No? Duty Free El IVA Lo paga el capi No pague el IVA Hoy en el Capitán Cangrejo En José el Capitán Cangrejo Síguenos en nuestras redes sociales Facebook José el Capitán Cangrejo Twitter Arroba el Capi Cangrejo E Instagram José el Capitán Cangrejo Inicio de espacio publicitario Disfruta de Esporate Un litro a tan solo ochenta centavos Alcanza para todos Esporate Hidratación de verdad Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Todas las emociones Del rey de los deportes La Radio Redonda Noventa y seis punto nueve Quito Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Una radio que causa efectos futboleros La Radio Redonda Tu opinión importa Seiscientos veintiuno ochenta Seiscientos veintiuno ochenta y uno Y seiscientos veintiuno ochenta y dos Teléfono Redondo Hablando Jugadas Quemando tiempo Quemando tiempo en la Radio Redonda Paradis del Deporte Ecuatoriano Escuchemos al público No porque nos interese Sino que La verdad Pasan los minutos Pasan los minutos Pueden joder Criticar Torpedear Nuestro trabajo Adelante por favor Seis cero cero veintiuno ochenta Seis cero cero veintiuno ochenta y uno Seis cero cero veintiuno ochenta y dos Ya viene la cantata Con Quique Vivanco Rod Stewart Hola Hace falta la Aurelia Si hace falta Estamos conscientes de eso Y la radio va a tomar Decisiones Decisiones muy importantes En este Ya está aquí Esteban Ya llegó Por favor bombardé ¿Quién le bautizó como el superdirector? Él mismo Se auto bautizó como el superdirector Hola Hola buenos días Muchito Buenos días Un feliz año a todos Gracias Por pedirles un favor Ya que Hablaban de Vivoven Para que me ayuden con Starman Que Kaiqui la puede interpretar muy bien Starman Quique está fumando ahí en el balcón Ya 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 le voy a trasladar la La inquietud No la solicitud más bien La solicitud Quemando tiempo ¿Por qué el superdirector Va a trabajar allá? ¿Por qué el superdirector? No fue a trabajar ayer No si vino En la tarde En la tarde estuvo acá En los últimos 15 minutos De mira quien habla Estuvo acá Esteban Ávila Villagómez El tipo se fue para Dijo Turquía Turquía Jordania Israel Israel Pasó por España Y por Madrid Hola Aló Oman Aló Oman Sí Perdón Algo de profesión Escuché Aló Muy buenos días Señor Valdión Mi señora Qué lindo Cómo está usted Ay señor Valdión Encantada de escucharles A todos ustedes Sin Aurelio Están bien ustedes Es necesito Haré barras para que Aurelio No vuelva Hasta luego Gracias mi señora Gracias Y ahora Vamos a estar en esto A las 10 Que si debe venir Que si no debe venir Que si el programa es menos Sin él Si crece con él Si crece con él Es una discusión bien estúpida Pero ¿Qué más del tiempo? Aló Aló Hola Buen día La radio redonda La radio redonda ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles Muchas gracias Buenos días Sí Este Me parecía muy buena la idea de Aurelio De que hagan el partido ¿Qué partido? Disculpe Que hagamos una exhibición Que tú dijiste Ah que Pero no ¿Y Aurelio qué tiene? Bueno Será invitado Aurelio Como guardameta Estará Patricio también Como guardameta Pues arqueros ya tenemos Sí Quique Vivanco como forward Juan Leo como demonio De la línea de cal Atrás Ya atrás Me pararía yo Pero si puedes jugar Unos 20 minutos No he jugado en años 10 avances Me da miedo la rodilla Pero me pararía en acá Entre viejos Sí Tú eres Para tocar Volante o delantero Fue del lateral Delantero Pero eras básicamente Un delantero Sí Un delantero Un puntero ¿No es cierto? Un puntero Puntero derecho El 7 7 El número 7 El 10 El 2 Yo con el paso de los años Terminé de 10 Yo era puntero también Y el 10 Pero es por la Pero es también Por las condiciones Que uno puede jugar ahí Sobre todo La visión panorámica Para repartir pelota Yo era alta pelota Quique Era un animal jugando Al indoor fútbol En el fútbol No te veo No te veo Por eso mismo les hacía pedaz No me veían ¿Tienes pruebas? Sí Yo sí tengo material fotográfico Y tengo testigos ¿Dudas? Está bien Duda el Quique Está bien Pero ya te vas a llamar La gente Y te va a decir Yo creo que es parte De tu personaje No Ya vas a llamar La gente Hola Luchito Buen día Buenos días Oigan No sé si ustedes Ya supieron Lo que la liga Pro va a hacer De eliminar El horario del mediodía A petición De los equipos De la costa ¿A usted qué le parece eso? Les merece No, no A mí me parece perfecto 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 Que se juegue Pasadas las Cuatro a la tarde Pero si uno debería Revisar el año anterior Desde que está Gol TV Entró Gol TV Porque es que Finalmente es la empresa La que pone los Los horarios Por sus transmisiones ¿Cuántos partidos En el año Se jugaron al mediodía En la sierra? El año anterior En total En la sierra En un porcentaje Un veinticinco por ciento No sé En ambatos se jugó Poco pero se jugó No, pero digo La final se jugó al mediodía La final sí En el último Peleó a jugar a las dieciséis Pero eso ya Hay que acostumbrarse La televisión pone el horario Y se jugará algún momento Al mediodía Pero en la liga Jugaba sábados A las dieciocho horas Cuando estuvo Alex Aguinaga Pidió Que contábamos Santiago Escobar Pidió jugar con Católic El año anterior Dieciséis horas Pero lógico La liga ¿Por qué no puede jugar El domingo dieciséis horas? Hasta que la gente Se acostumbre Porque ha jugado El viernes en la noche ¿Para qué pusieron luminarias? Va a jugar En la primera jornada Un partido que me acuerdo Aucas Emelec Dieciséis horas Acá tengo dieciséis Quince el domingo Diez De febrero Eso ya Se estableció el año pasado ¿Y qué se supone Que es un hándicap Para los equipos De la costa? No La altura está Pues claro que el sol Pega al mediodía La salud La piel Pero ¿Cómo cambias La costumbre de sesenta Setenta años? Se cambia Se traga benquito Arroz con pozo Y se traga pavo Yo digo ¿Cuál será el horario Más repetido en la historia Del fútbol ecuatoriano Jugando en Quito? Once treinta Once treinta Once treinta El año pasado Primer partido del campeonato Sábado El Nacional Emelec Mediodía Dos a uno Emelec Debe jugarse en la tarde Pasada las dieciséis horas Le ganó al Nacional Claro Ganarle al Nacional El año pasado No es No es signo de nada Sí No representa Claro Sí pero digo Pero Barcelona le ganaba Al Nacional campeón En el noventa y uno o no Le ganó al mediodía O no Hola Aló 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 Señor Cántate ¿Qué cosa? Llaman a joder Córtale Aló Se le cortó justo En el título No saben No saben ni qué decir Oye Casi se han de pasar Vaya a trabajar Aló Aló Buenos días Señorita ¿Cómo está usted? ¿Cómo cambia? Buen día ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo le va? Primeramente felicitar Por el lindo programa Que tiene Y que no hagan caso A las personas Que le llamen Solo para insultarle Y que sigan adelante Y que Dios les bendiga Muchas gracias Gracias ¿Qué qué? Esas llamadas Son las que realmente Le hacen a uno el día Le fortalece Esas son las llamadas Que a mí Me dan fuerzas Para seguir En este oficio Tan Tan incomprendido Hola En vez de labore En vez de labore Pero no le cortes Déjales que hable Lo que les dé la gana Por favor Pásame Pásame el número Voy a mandar a la KGB De Toctiuco Esto no puede continuar Déjales que hable Lo que quiera Aló Luchito Buen día Buenos días Hablos con Paul Felicitaciones por el programa Los que están ahorita Están muy bien Y un saludo también Al mercenario De la consola Al mercenario De la consola Lucio Lucio El Javier Ordóñez Lucio El mercenario Él se vende por un plato Y le tengo Es ya de veras Hay de esas propuestas Indecentes No tiene problema No El pan es A todo trapo Aló ¿Qué dice don Luis? ¿Cómo está usted mi hermano? Bien Aquí para Como siempre hacer mi saludo Un saludo para El Sergio Busquets De la comunicación Juan Leo Reyes Muchas gracias Un saludo para El Andrés Diniesta De la comunicación Quique Vivanco Y un saludo para El Lío Messi De la comunicación Deportiva Luis Miguel Vallejo Y el abogado Palao viene siendo Es solo del Barça De esa época No yo le pondría El Piqué Porque siempre Interrumpe el juego Ah Piqué Bueno muy bien Gerard Piqué Está bien Con Shakira Pregunta estúpida ¿Quién es más duro De matar? ¿Un fundamentalista Islámico? ¿Un correísta? ¿Un hincha Del Deportivo Quito O un seguidor De los TORS? Está muy complicada Esa relación Un fundamentalista Islámico De ISIS ¿Un correísta? ¿Un seguidor De la fiesta Brava? ¿O un hincha Del Deportivo Quito? ¿Quién es más duro De matar? 600 21 80 81 82 Hola Son esas preguntas Estúpidas Que se me ocurren No sé por qué Aquí me dice Un pana Que se llama Edgar Yo le vi jugar A loco En Chaupicruz No es la gran papaya Un jugador así Nomás Yo diría Una especie De Carlos Tevez Tribunero Mucha maroma Pero nada Del otro mundo Carlos Tevez Pero Carlos Tevez Temejante jugador De indoor Hablo yo De indoor Yo no soy jugador 11-11 Indoor Nunca Indoor Esa ha sido Mi especialidad Es que el indoor Hay que ser muy técnico Para jugar Tocar de primera habilidad Ser rápido Para pensar Poco traslado Como dicen Los grandes sabios En el indoor fútbol Y en el fútbol En general Caiki La pelota Se la retiene poco Y se la toca bastante ¿Me hago entender? Hola El más duro de matar Aurelio Dávila Si es duro Esto está bueno Este está bueno Pero no estuvo En la Duro de roer Hace unos 5 años Jugaron un partido En la extinta Plaza Deportiva Del Amazonas Ahora donde queda La plataforma La plataforma Gubernamental Económica Financiera Entre los de la emisora Anterior del Brocha Los jóvenes contra viejos En algún momento Del partido Estaban ganando Los jóvenes Encabezados por el Baby 5 a 1 Y Luis Miguel ¿Quién es el Baby? El Baby El Machadito El Chiquito El Chiquito Sebastián Y el Lucho Empezó a hacerles galletas Fintas A sacarles de casillas Terminaron 5 a 5 En el equipo de Baldeón Estaban Aurelio El Zeta Ramiro Razo Joana Calderón Y Baldeón Cuatro goles Dice Dice que Baldeón Ese día jugó Con la pijama Abajo del uniforme Que vergüenza Que vergüenza por ponerse la pilla Sabes que el resto Pero o sea Entraste O jugaste todo el partido Jugué todo el partido Razo de central Y perdían 5 a 1 5 a 1 Y empezaste ahí A ya Y empecé ahí A esconder la pelota ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la bolita? Toma Lamentablemente a la caña Pero no hubo Puñetes No ¿Y qué te dijeron Al final del partido? Los abrazos Dijeron que Las felicitaciones Verle a mi hijo Con esa emoción ¿No te sacaron en hombros? Porque para sacarte Hombros a vos Un par de flacos Nomás Pero ese creo que Fue mi último partido De exhibición Creo que fue mi último partido Yo ya no juego al fútbol Ya Juanito No me interesa Que sigan nauseando Déjele al pueblo Que hable lo que le dé la gana Hola Hola, buenos días Duchito Buenos días ¿Qué tal? El 28 de diciembre Tuve la oportunidad De conocerle En persona A ti Y a la moto Ajá Y no me imagino Una persona más pequeña Que Antonio de Ávila Jugar fútbol competitivo A ver, a ver No entendí muy bien Antonio de Ávila Antonio de Ávila De mi estatura Goleador ¿La ponía adentro O no la ponía adentro? Temible Seleccionado colombiano Y mundialista 90 ¿Cuánto medía? 1.62 De mi estatura Ese sí era enanito Enanito, enanito Anthony el Pipa de Ávila Sigamos Vicente 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 O Vincent Lizarasú O moto Es el lateral O en el Valle Lateral derecho Alan Gires El derecho El derecho era Lilian Y en el centro Jugaban Lorraine Blanc Con Marcel Desailly Danes Coronel Danes Daño para todos Muchas gracias Señor Bardión Yo le quería pedir un favor Que no canse muchas canciones en inglés Porque eso le hace perder la identidad del programa Su programa Su programa está bien una, dos Pero ayer creo que era aguantada de ayer Pura canción en inglés Y unas canciones medio feas Entonces a nosotros nos gusta escucharle a usted En lo que ha sido siempre el programa Por eso es la atracción Así, no sé, va como Como En picada Haciéndose medio No sé Es que las canciones en inglés Está bien una, hasta dos Pero no hacer toda una serie de canciones en inglés Cuando usted nos da la alegría con las canciones Que uno entiende lo que canta Nos gusta lo que canta Entonces, por favor Ya, mi señora Que usted sea quien escoge las canciones Así será, mi señora Usted sabe lo que nos gusta a sus oyentes Que le queremos mucho Un abrazo Mi señora, las órdenes Oíste, ya oíste, ¿no? Qué pena Qué pena Qué pena Ana Bárbara Pero lo que pasa Lo que pasa No sabe la señora Se hizo memoria de David Bowie Mira esto De... Elvis Presley Roberto Carlos, uno sesenta y ocho Lateral izquierdo Pablo Piatti Pablo Piatti También es chiquito Volante Volante delantero Estos son los más chiquitos de la historia Dicen El venezolano sub veinte Hay un polaco de uno cincuenta y cinco Soteldo Soteldo Jefferson Villalba del River Uno sesenta y ocho Villalba va a jugar en España El Brody Campos del arquero mexicano Uno sesenta y ocho No, Jorge Campos Jorge Campos No es uno sesenta y ocho Está mal Yo tengo una foto con el Brody De Acapulco Guerrero El arquero de México Vino acá a la Copa América Yo le doy, ¿sabes por dónde? La nariz Él mide unos setenta y seis No creo No creo Yo tengo la foto con él Le doy en la nariz No, has de haber estado encorvado No, no, no Pone Ana Bárbara, por favor Tu amor es una trampa Para la señora que nos acaba de llamar Romario Maradona también era chiquito, ¿no? Sesenta y siete, sesenta y ocho Río, Messi Bessy No voy a cantar a una bárbara No me gusta Este era prácticamente Yo tengo una foto con él en Corea del Sur Él era en esa época de los ochenta Pierre Libarcki era el sudamericano en Alemania La migajita, le decía La migajita La caperucita Litvarsky O motito, un alemán chiquitico Pero harta pelota Ahí se cabe decir patito Cuy chiquito, rabo largo Litvarsky, sí Seleccionado alemán Mándale, mándale, mándale Que cantemos Billy Ocean Que dice que la gente jode Dice, por favor, la señora ¿Qué le pasa? Que ya voy a llamar yo, dice No, no, no A ver, vamos con Ana Bárbara Y después vamos con Rod Stewart Te parece dos de Rod Stewart Una manía Ya, canten nomás, dice Todos mis amigos, dice Canten nomás Pedrito Salvador Está en sintonía Un abrazo Abrazo Pedrito Vea Pedrito ¿Cuánto mide Pedrito? Uno sesenta y cinco Pero en cambio tenía treinta centímetros de cerebro Es un cerebro grande Un saludo para Miguel Salazar Ureña Un abrazo Miguelito Reporta sintonía permanentemente a Hablando Jugadas en la Redonda A Juan Carlos Salazar también Juan Carlos Va Salar Va Salar Claro, peruano Peruano, peruano De los noventa Un cento a noventa Va Salar, claro Sí, sí, sí Vamos a Catarro Pero Ana Bárbara primero Para la señora Encima tengo que darle gusto a la señora Que no está de acuerdo contigo, ¿sí o no? Ajá Me manda a mí las dagas Y yo tengo que responder con caballosidad Así mismo es Bueno Muestra la otra mejilla Te vuelves una flor por una daga ¿Qué te parece? ¿Qué tal eres para clavar la daga? Más o menos, tengo mis días No soy brava para clavar la daga Pero sí sabes que el que Mucho habla, poco aprieta Exacto No me importa, vamos ahí El que presume carece de Isaac Hombre, daga, me decían a mí No creo Tú mismo has dicho que eres vago Soy vago Pero ahora Ahora Debería soy vago, ¿cómo? O sea, eras un ex-daga Yo era una Yo era una zilem, brother Ajá Pero much Eras como un picayelo Eh Estas patitas, patito Estas patitas Es una salida hoy día Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora sola quedo yo Con mi llanto Por confiada en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está Acabando con mi corazón Cumpleaños, ¿no? De Ana Bárbara Cumpleaños de Ana Bárbara ¿Cuántos años tiene Ana Bárbara? Una flaca maoma, ¿ah? Una flaca maoma Así la definiría yo ¿Qué tal tu hembrita? Mahoma Mahomelín 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 Me dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora sola quedo yo Con mi llanto Por confiada en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está Acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está Acabando con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está Acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Otra tiene malditos hombres Después de Ana Bárbara 48 cumple hoy Ana Bárbara Sí Esa es la mejor edad 10 de enero del 71 El nombre original es Altagracia Ugalde Mota Nacida en Río Verde, México Bandido Vamos con Bandido Ana Bárbara Bandido Y prepárate para Rod Strubering Concert Y David Bowie también ¿O no? Ya cantamos David Le quedó una canción Dijo Ya Ya vamos Faltó una Si me ayudas con Bandido Por favor Esta es una Tex-Mex Desde el comienzo Una noche con Ana Bárbara O cinco mil dólares En efectivo No se puede ir Por ambas cosas No Imposible Elige Me voy con Ana Bárbara Y yo haría Ronda Tú por la plata Y después Combro las cinco mil Yo la plata Ah La plata Sal 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 mi amor te esperaré bandido tu corazón y el mío tiene nada pendiente en los dos esa es a la tirazo limpio hablando jugadas a mover el esqueleto entonces en cambio de siglo es esto, dos mil uno, dos mil por ahí, ¿no? un poquito antes tú no sabes la mujer que se enamora es capaz de cualquier cosa y yo doy el alma por tu amor otra noche otra luna sin tu vida esta loca no te olvida te buscaré bandido te atraparé maldito te lo juro pagarás por mi amor te esperaré bandido tu corazón y el mío tiene nada pendiente en los dos te buscaré bandido te atraparé maldito te lo juro pagarás por mi amor bandido te atraparé bandido tu corazón y el mío tiene algo pendiente en los dos una vueltita patito una vueltita girando en su propio eje va 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 bandido el pueblo por favor el pueblo quememos tiempo el pueblo ecuatoriano hablen lo que quieran hola buenos días buenos días de la señora que llamó estoy totalmente de acuerdo ustedes deben cantar en español y es el momento de que Aurelio vuelva por Quique creo que ya cumplió su tiempo ahí está ¿qué tal Quique? hay que haber tu respuesta todo bien cáiganme hoy estoy con paciencia con Vini con Vini con Vini que vuelva Aurelio y vos te largas Vini paciencia te vas a amanecer deportivo ¿te gustaría integrarte a las seis de la mañana? yo cuando te he deseado el mal digo porque parece venganza de algo pero ¿qué tal tú a las seis de la mañana? me toca renunciar ¿por qué? porque no doy tendrías que levantarte ¿a qué hora? ¿a las cinco? claro y dormirme a las ocho sí de la noche saludos le manda saludos Eduardo Zambrano Eduardo y Turralde Eduardo Zambrano Martínez me parece él es gerente deportivo de la América y tiene la escuela de fútbol también en Cumbaya Eduardo Zambrano Eduardo Zambrano desde el año pasado ¿qué señor Sontes? un excelente ser humano lateral derecho seleccionado y todo Eduardo Zambrano Martínez Copa América 93 fue a Barcelona él la lesión a él con Diego Herrera fueron nosotros el tío también jugó en Barcelona Mario Mario reforzó a Barcelona claro en los 60 y había otro tío también que jugó en Católica a ver de los de Zambrano Marcelo Zambrano Marcelo Zambrano Marcelo Zambrano un abrazo Eduardo Marcelo Zambrano claro hola buenos días Luchito buenos días mijo oye concuerdo con el señor que llamó hace ratito que que se vaya a Iván cuando le aporta la radio ya está ¿cómo es que? él levanta oye seguramente el señor que llamó aporta mucho en su casa en su trabajo por eso está tan desocupado que llama a joder a los demás en la modible dice en la casa le mando una lamida en la oreja pero hasta el fondo patito fue verazo también mi compadre nunca me hiciste un gol que feas nalgas teniste Patricio oye eran unas nalgas con destropia muscular modible aló aló sí ¿con quién hablamos? mira para decirte que en las efemérides hoy es ejecutado el indio Rumiñahui cantonización de San Miguel de Bolívar y de Durán provincia del Guayas gracias brother gracias amigo ¿cómo mismo murió el indio Rumiñahui? ay 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 sí ¿engarrotado o quemado? ¿cómo murió? después de la pausa la radio redonda inicio de espacio publicitario oye ñaño ya me toca espera pero ya es mi turno ay tranquila apúrate antes que haya lag en el juego tranquila ñaño eso ya no va a pasar porque estamos con la conexión más pro de fibra óptica celerity de punto net la diversión sigue por las noches juega en línea descarga películas o navega con la super velocidad del internet fibra óptica adquiere ahora celerity by punto net y disfruta de hasta 100 megas gratis desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana llámanos al 1-800-70-80-90 fin de espacio publicitario la radio redonda tu adicción es el fútbol cada jornada el fútbol altera tu vida tu equipo te trastorna en el trabajo en la oficina en todas partes rehabilitate las 24 horas los 365 días del año escuchando la radio redonda escuchando la radio redonda escuchando la radio redonda Hablando Jugadas Jóvenes turcos por favor para para cantar yo también Jóvenes turcos Young Turks ¿Estoy bien? Young Turks canción de 80 1981 ¿Tú viste Juanito la película Pasión Turca no una española que pierde la cabeza por un Casanova turco y este hombre la prostituye olvídate que película ahí va jóvenes turcos para Eduardo Zambrano Pedro Salvador Portilla Feliz compañero Rod Stewart estará en cuanto 73 no pero esta es muy rebuscada ¿Cómo va a ser rebuscada brother? es difícil cantar Rod Stewart me pones la más complicada vamos ten mi comiendo tercero Lucio tú eres hombre de reto vamos vamos tienes un alto no tanto verás a tres llamadas más y me deprimo voy a chupar tú tienes amor propio orgullo Mahoma no más no tanto verás si está grabando si está grabando pincel me prenda this room with a dollar in his pocket and a head full of dreams he said somehow some ways it's gotta get better than this patty pack your bags can't even offer from mama she was just 17 Ahí estoy yo, ahí estoy yo Ahí voy, ahí voy No, esto está muy difícil Eso Vamos a otro ¿Piensas que soy sexy y ese es verdeado? ¿Mezcla de con Do You Think I'm Sexy? Ese es verdeadito y sencilla para ti Ajá ¿Piensas que soy sexy? Éxito 78-79 ¿La dilución? Um 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 Dayatina I'm Sexy Dayatín Dayatina I'm Sexy ¿Piensas que soy sexy, no? Vergeadita Bien verdeadita Ahí estamos Oh Woo Yeah, yeah, yeah She sits alone Waiting for suggestions He's so nervous Abiding on the questions Kids' lips are dry Her heart is gently bounding Don't you just know exactly what I think it is If you're in the body and you think I'm sexy Come on, sugar, tell me so If you really need me Just reach out and touch me Come on, honey, tell me so Tell me so He's up to shine Looking for an answer Come on, fight Let's spend the night together Now hold on a minute Before we go much farther Give me up a dime So I can phone my mother They'll catch a casual As high as a dormant At last he can tell Exactly what is on me If you want my body And you think I'm sexy Come on, sugar, tell me so Tell me so If you really need me Just reach out and touch me Come on, honey, tell me so Oh Hey, Juanita Cuando usted pesaba 128 libras Yeah Hablando jugadas Pasión también es Berreadita y de paz y lectura Dos te mandé, Lucio Mándale, mándale, ahora sí, Quique Mándale una de esas dos y ya ¿Cuál vas a mandar? ¿Viste olvidaste? Uno de mis cantantes favoritos de este equipo Claro, un crack Ese pelo que tenía, ¿no? Sí Para la época era Era el tipo cresta Como desordenado Desordenado Sí, sí, sí Narizón, rubio Elegante Como toda Tiene una voz rasposa Como todo caballero Británico Una voz rasposa Media roncosa, ¿no? Tú me dijiste una Al ingresar a la radio Esta Esta, Rhythm Good morning Across the street The river runs Down in the gutter Love is slipping away Let me still exist In another place Riding on the cover Of a helicopter To play Flames are getting higher In F.E.T Burning down the bridges Of my memory Love may still be alive Somewhere, someday And they're drowning on me, dear I'm still towns away Or the rhythm of my heart Spinning like a drum With the words I love You're rolling out my tongue No, never alone For I know my place is home Where the ocean meets The sky it might be sailing Photographs And kerosene Light up my darkness Light it up, light it up I can still feel the touch Of your thin blue jeans Grounding down the alley I've got my eyes so long Where you've been, baby Oh, baby Oh, the rhythm of my heart Is beating like a drum With the words I love You're rolling out my tongue You're the devil When your life is home For I know my place is home Where the ocean meets the sky Love may still exist Love may still exist In another place I'm just jacking back the end No, no expression on my face No, no expression on my face Oh, the rhythm of my heart Is beating like a drum With the words I love You're rolling out my tongue Oh, never will I roam For I know my place is home For I know my place is home For I know my place is home It's beating like a drum With the words I love you You're rolling out my tongue Well, 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 well Well, well, well For I know my place is home Where the ocean meets the sky I'll be sailing Well, well, well Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estuvo bastante bien Si se puede Tema escogidito Vea usted Ahora sí entramos En el viril deporte De los puños, Juanito La canción de Rocky El deporte De las narices Tachas y orejas De coniflor ¿Quién puso? Es bien puesto ese Chalito Guamanga Saludos a Chalito El número uno Del bate de los chillos Cuando fui a ver Rocky Cuando estrenaron Rocky Fui con mi padre Mi madre Porque mi papá Pensaba que era La vida de Rocky Marciano 76 Pensaba que era La historia de él Y no es así Pero es una saga El semental italiano Rocky Balboa Que era un pésimo boxeador Malo Rocky Balboa Era malo como boxeador Solo recibiendo Puñete Salía hecho Cristo Desde el ring Ese era asimilador Yo era pajador Ahora soy asimilador Cuerpo a cuerpo La pelea corta Esa era la mía Y muy ágil Y tú Quique ¿Qué tal para Cruzar golpes? Pésimo A mí normalmente me pegaban Tú agarras lo que encuentras Yo tuve tres broncas en mi vida Un empate Una victoria Y una derrota La media inglesa Ese es mi resumen Boxístico Tú eres peso completo Me tocó darme una vez Con un joven Le pegué Pero yo te juro Que no era mi intención En la segunda ocasión Un empate Una pelea reñida Toma y dame Y la tercera Me sacaron la ispa Estabas en estado etílico O en juicio En estado etílico Tú eres peso completo Doscientas libras ¿Cuánto pesas tú? Con la barriga incluida Sí Son más o menos Un montón de kilos No debes de doscientas libras Sí, por lo menos Un poco más Por lo menos Tú, Juanito ¿Cómo era? ¿Cómo hubiera? Tu peso ahora Tu peso ahora Ah, no, no he pesado Ciento noventa Un poquito menos Ciento ochenta No me he pesado últimamente Peso crucero es eso Ya, pues ya ese Ya ese súper pesado Yo soy welter Ciento cincuenta y cuatro libras ¿Cuál es el El casillero más bravo en el boxeo? ¿El mediano, el welter y el ligero? La ciento sesenta El peso mediano Y el peso completo, creo yo El peso mediano Ciento sesenta libras Carlos Monzón Dos grandes Dos grandes campeones Dos grandes campeones medianos Sugar Ray Leonard Sugar Ray Robinson Jake La Mota Canelo Álvarez Félix Tito Trinidad Que pelearon en la ciento sesenta Roberto Durán Entre otros Grandes campeones Marry Hagler Olvídate Pipino Tommy Hearns Tommy Hearns Roy Jones Jr. Bueno, hay tanto Roy Jones Yo creo Vito Autofermo, ¿te acuerdas? Claro Ese peleó con Marry Hagler Vito Autofermo Bueno, el peso mediano Y el completo Aunque bueno, en todas las categorías En el peso welter También hemos visto Monstruos del consejo Roberto Durán Sugar Ray Leonard El mismo Tito Trinidad Que también es un welter Hoy es cumpleaños De Félix Tito Trinidad Uno de los grandes Campeones mundiales De Puerto Rico Tres derrotas Con Bernard Hopkins Ay Con Roy Jones Jr. El grone Sí Y tiene otro Otro combate también A mí, ¿qué me importa? Pues, otro combate ¿A quién le ganó el título Félix Tito Trinidad? Es que él Fue campeón en tres categorías En tres categorías En el welter En el junior mediano Y en el mediano Peleó con De La Hoya Le terminó Le terminó Le terminó prácticamente Oscar De La Hoya Pero no pudo Superar a Roy Jones Jr. Un gran campeón Poco conocido Estadounidense Y tampoco pudo Con Bernard Hopkins Que era un Un monstruo, ¿no? Él le ganó el título En los welter Al Al Pugil Blocker Que no, no es No es muy Muy famoso Le venció al macho Camacho Tito Trinidad Héctor, el macho Camacho Héctor, el macho Pero el macho Es estadounidense Es estadounidense De origen puertorriqueño Sí Nacidos Oscar De La Hoya Como queda dicho Prácticamente Le terminó la carrera De La Hoya A Chávez Y Trinidad A De La Hoya Otro de los grandes combates Que tuvo Félix Tito Trinidad Fernando Vargas Un mexicano Un mexicano En el junior mediano Fernando Vargas ¿Cómo le decían A Fernando Vargas? Vaya, pero era un boxeador Que se suponía Iba a volar muy alto Y salió Tito Trinidad Y le dijo Y le dijo adiós Hasta aquí no más Los grandes campeones De Puerto Rico Juancito Kaiki Wilfred Benítez También tricampeón mundial Tito Sammy Serrano Sammy Serrano Pelió a cabo Wilfred Benítez De los grandes Wilfred Benítez Diecisiete años Campeón del mundo Él le destronó A Keith Pambelé Nacido en Palenca En Colombia Él lo destronó ¿Y sabes quién le saca El título del welter Al radar A Wilfred Benítez Sugar Ray Leonard Y a Leonard Roberto Durán Tres peleas Sugar Ray Leonard Con mano de piedra Ese es el más brava De todos Ese es el más brava De todos Sugar Ray Leonard Es lo máximo Que yo he visto Kaiki A ti como que el box No te pega ¿No? Estaban hablando de box Sí Sugar Ray Leonard ¿Tú lo viste? Claro Sí lo vi No ¿Cómo lo voy a ver? Lo máximo De lo máximo ¿Hasta qué año peleó? Hasta el ochenta Y Ocho No, un poquito Inicios de los noventa Ah Entonces tal vez sí Porque yo veía por ejemplo A De La Hoya Esos ya son noventeros A Durán Veía las peleas Durán viejo ya Sí Chávez Chávez Esas eran tremendas Pernell Whitaker Teleamazonas pasabas Melrick Taylor Sí o no Gama Yo veía esas peleas Gama y Teleamazonas Yo me sentaba a ver esas peleas Mike Tyson Las de Tyson también Y ahora últimamente Evander Mucho menos Tyson hasta que se encontró con Dream Buster Douglas Sí Le noqueó a la primera Lennox Lewis También le noqueó A Mikey Tyson Ahora hace comedia Tyson Sabes que vi una película Ahora vi una película De chinos Ah, ¿Qué pasó anoche? Otra, otra Gypsy Jeep 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 3 Algo así ¿En qué pasó anoche? Sale Tyson Sí Tiene un tigre Y le roban el tigre Claro Entonces viene a reclamar su tigre Y le mete un quiño A uno de los De los amigos Que están de Farra en Las Vegas Él dice que toda la plata Se copió Fue actor porno también Él tiene ahora También Una charla Tiene Tyson una charla Que circula en las redes Es bueno que la vean Él habla de todo lo que perdió Y se burla de él mismo Y es muy bonito El Cómo esa perspectiva del humor Puede hacer que un discurso suene Incluso tierno De un tipo tan grande Tan duro Y con una cara de malo Que tenía De malo de verdad De verdad pues Y con esos brazos Y con esas palizas Que haber metido tantas veces Quien le formó Cus de Amato decía Este es un Cus de Amato Cus de Amato Ahora en un micrófono Burlándose de él mismo Y de cómo De alguna manera Desperdició un poco Lo que la vida le dio Pero ahora está un poco Ya recuperándose Recuperándose Wilfred Gómez también Wilfredo Gómez también De los grandes campeones De Puerto Rico Y hoy es cumpleaños De Uno de los más Célebres boxeadores De todos los tiempos En el top 10 Del peso completo George Foreman A mí me encantaba George Foreman Era un En el ring Era demoledor Hasta que En Kinshasa Se encontró con Cassius Cray Mohamed Ali Octavo round Octavo round Octavo round Cómo golpeaba Balanzaba Pero cómo asimilaba Mohamed Ali Sacó Dos manos En el octavo Chao pescado Y se acabó Foreman Pero Foreman Pero volvió Ser campeón mundial A los 42 años Y se mantuvo Un tiempo 6, 7 años Campeón del mundo Él se retiró 10 años Desde el 77 Hasta el 87 Pero digo Cuando volvió A ser campeón Del mundo No Digo Poco tiempo Ya estaba viejito Porque a él le tocó Joey Frasier Ken Norton Mohamed Ali Mohamed Mohamed le noqueó Pero digo Con ella A ellos les arrebató El título Y defendió Exitosamente Le quita el título Mundial Al chiquito este De Filadelfia El gran rival De Mohamed Ali ¿Quién? No Joey Frasier Joey Frasier A él le arrebata El título mundial George Foreman Le gana A Ken Norton También lo noquea Ken Norton Le rompió la mandíbula A Mohamed Ali Y pierde el título El 74 En Quinsas Asaire Frente al gran Mohamed Ali Él se retira Del boxeo En 1977 Estamos hablando De un hombre De un metro noventa y cinco De estatura ¿No? Es un gigante Nació el diez de enero Un día como hoy De mil novecientos Cuarenta y nueve En Marshall, Texas Estados Unidos De América Un peso completo Que ostenta Un palmarés De ochenta y un combates Setenta y seis victorias Sesenta y ocho Por knockout Ocho en decisión Apenas cinco derrotas También fue campeón Olímpico Medalla de oro En los Juegos De México Mil novecientos Sesenta y ocho Este tipo Un noqueador Pero total Un noqueador Brutal Mi querido Mi querido Kaiki Yo digo Los más pesados Que he visto Los más Mano pesada George Foreman Y Mike Tyson En pegada En pegada En contundencia Ah Así Mike Tyson Y George Foreman Ali era otra cosa Para el peso Era un boxeador Súper técnico Juego de piernas Cómo te bailoteaba Cómo esquivaba Los golpes Y cómo los asimilaba También Ken Norton Yo de Francia También en noqueadores Larry Holmes Larry Holmes Luego Ya hoy peso pesado Hay un par Pero ya no Los rusos Los rusos Los hermanos ¿Cómo se llaman? Son bravísimos Los hermanos Vaya caramba Ya la memoria Jubero No Te vas por la tanca Juber Corrioto No Son rusos Los hermanos Clisco No son O son los hermanos Clisco Campeones mundiales También Pero este George Foreman Se convirtió A la A la iglesia Evangélica Es pastor Es reverendo ¿Y por qué se convirtió? El tipo era malo Era un niño malo Después de la pelea con Ali Quedó traumatizado O sea que si no te conviertes Prácticamente es porque No tienes nada malo ¿O cómo? Dicen Dicen Que la mayoría de pastores La mayoría de reverendos Gente que Ha encontrado a Dios En su corazón Tuvieron que tocar fondo Tienen historias terribles ¿Qué porcentaje será? De perdición, de extravío Sí, sí Hay mucha gente que encuentra a Dios Y como que Reviven, ¿no? Pero tienes que estar en la lona Tienes que estar en la olla Literalmente en la lona Como George Foreman Sí, a eso me refiero Con revivir Foreman no se recuperó De esa derrota Con Mohammed Ali Combatió unos Cuatro años más Se retiró el 77 ¿Qué tenía? Él no tenía algún Asunto De salud No No, no Foreman no ¿Te acuerdas que En una programación Peleó contra cinco? Te agarró un caldón Y lo noqueó George Foreman Era una bestia Era una bestia Él no vendía unas parrillas Sí Él era Sí, sí, sí Unas parrillas eléctricas Las famosas parrillas Para hacer Yo compré Carnecitas Yo compré Compraste una de Foreman Una de George Foreman Yo compré una de esas George Foreman Hoy tiene una cara bondadosa Una cara alegre Es otro boxeador Enorme, grandote El gran rival de Mohammed Ali Uno de los grandes rivales De Mohammed Ali Entonces este sería el proceso ¿Y nunca hubo revancha Con Mohammed Ali? No Nunca más Nunca hubo Tienes una vida Estilo underground Con peligros Con riesgo Y de pronto Encuentras el boxeo Te dedicas al boxeo Unos años Logras Cierta gloria Como en el caso Mucho dinero De Foreman No cierta gloria Bastante gloria Y llegas a la gloria Junto con otros asuntos Como el dinero Y caes Y te tropiezas Con el dinero Y caes en una montaña De De sabor De vicios Y luego Buscas la religión Para redimirte Y mientras tanto Vendiste unas cuantas parrillas Algo así Algo así Este hombre Pero George nunca estuvo En la ruina No En la ruina jamás Ni en los vicios Ni en las adicciones Él peleó con Evander Holyfield O sea Solo fue anímico Esa derrota fue Devoledora para Pero le ganaron feo Le noquearon Y el favorito Era Foreman Se suponía que Foreman Iba a noquear a Mohammed Ali Pero tú dirías Que ya en el desarrollo De la contienda Existió humillación Sometimiento No O fue una pelea Relativamente Alis recibió palo también Alis recibió Asimiló Todos los golpes Sacó las dos manos Y le noqueó En el octavo round Ya se cansó Se fatigó Date cuenta En el 74 Esa pelea Y todos los entrenamientos Previos Porque esta transmisión Fue televisada Para el país también En la noche Pero digo Todo lo que Pasaban los entrenamientos A Cassius Clay El famoso Spaulding El balón de básquet Pero el medicinal Que llaman Contra el estómago Y él ahí Y George Foreman Con sus Con sus Con sus manos Contra el árbol Tumbando troncos ¿Te acuerdas? Sí, claro Hoy cumple 70 años Foreman Volvió a ser campeón mundial En 1994 ¿Cuántos años tenía? El 94 Ante Michael Moorer Michael Moorer Que le había ganado A Evander Holyfield El pelado Sí, sí Arrapado De 40 A ver ¿A qué edad Vuelve a ser campeón mundial George Foreman? Me dijiste 94 El 94 Nació en el 49 1994 Menos 1949 A los 45 años Campeón mundial Brother Y estuvo vigente 5 años más A ver No, no, no George Foreman A ver Te digo La última pelea Sí En el año 97 No, no A ver Claro Se retira en 1997 Una derrota con Shannon Briggs Dice aquí Sí ¿Está bien? Quería luchar contra Mikey Tyson Pero no, no, no No fue posible Eso ya era muy Esa sí hubiera una diferencia enorme Sí Pero te digo Te llegaba a tocar Te llegaba a golpear George Foreman Y olvídate ¿Evander Holyfield Dijiste que fue la derrota? No Eh Holyfield Le ganó a George Foreman Esa es la que me dices Que fue la dolorosa No, no, no Con Ali Ah Con Ali En plena juventud En plena vigencia Él recuperó el título 20 años después A los 45 Es el luchador más veterano Que consigue un título mundial Por lo menos en el En el En el peso completo Vamos a escuchar a la gente Ojalá les haya gustado De este vez en cuando Se habla también de boxeo Pues Aló 60028 Ramiro Galar Se encintoró Un abrazo Que le encanta el boxeo El popular nariz con yapa Nariz con yapa El popular El popular nariz con yapa Hola Se casó cinco veces George Foreman Cinco veces Cinco mujeres Cinco esposas Tuvo George Foreman Que hables de Nicolino Loche Argentino Otro momento ¿Cómo fue campeón mundial Sin dar un solo golpe? No tenía una pegada Contundente Era más un esquivador Un Un tipo muy ágil El intocable Le decían Una defensa tenaz Tenía Nicolino Loche Es boxeador de los años 60 Sobre todo 60-70 Y fumador empedernido Hola ¿Qué vive el Aurelio? Sí Sí Están Estos son brutos Te juro Y no tienen nada más Que decir Estos son brutos ¿Cómo serán en la casa? Aló Hablarán Aló Hablarán pensando Por favor Que ya no participen Brutos en el programa Me mandaron Parece un dato bueno A ver Habla Vomita Verás Aquí está Es una cuenta Sí Aquí está Mira Hace 20 años Exactamente Se estrenaba En televisión Para mí La mejor serie De todos los tiempos Los Sopranos Mafia Es la historia De una familia Que habita en New Jersey Y que son De origen italiano Obviamente Y cómo pues Llevan a cabo Su vida Pero claro Desde el El capo de la mafia Yendo a ver a la psicóloga Con escenas Obviamente de mafia De bueno Un poco violentas Lógicamente Y la vida familiar De la Del capo Tony Soprano Lamentablemente Desaparecido Ya murió El James Gandolfini Yo no vi Yo no vi Es excelente Los Sopranos Cumple 20 años hoy Nicolino Otro momento Hablaremos de Nicolino Es un super ligero Y hablamos un día Si hablamos Super ligero Llenaba el Luna Park Uno de los grandes Campeones mundiales De argentinos Hola Hola buen día Buenos días señorita Les felicito Por su excelente programa Y que sigan adelante Y si por favor Si no hay mucha molestia Pueden poner una cancioncita De los terrícolas O a Buddy Richard Por favor Vea Gracias Quieren regresar A lo tradicional Que es contrabos Es eso No Mis mensajes de Whatsapp Dicen lo contrario Contrabos Ya me subieron La autoestima Aló Ya me subieron La autoestima O ya me subieron La autoestima Como es El otro día Aprendí Ya a los 42 años Aprendí Auto Es solamente Una adición A las palabras ¿No es cierto? Autoestima Auto Que se yo Autoconfianza No se Autocontrol Autocontrol Gracias Juan Leo Entonces El género Se mantiene De la palabra No del auto Entonces es La autoestima Exactamente Es que me gusta No lo olviden Amiguitos Esta sí Ya pasamos La señora Ya pasamos Los terrícolas Los ángeles negros Los pasteles verdes Ya Ya no Pero ese es el asunto La gente La señora que llamó hoy Que por cierto Llamó hace un mes Ya me acaban de hacer acuerdo A decir exactamente lo mismo Y no de todo bien Que llame todos los meses Estamos felices De recibir su llamada Mensualmente Por favor No se vaya a olvidar Nomás Y hacerlo Yo quería decirle Que Lucho Baldión Es el que promueve Este Esta especie De De transición Es como una Es como un crossover Dicen los gringos Crossover Porque el loco No va a dejar de cantar Los dolimareños Digo los ciracundos No va a dejar de cantar Lo que canta él Lo mismo y lo mismo De siempre Pero eventualmente Hay que mezclarle Hay que cambiarle Hay que darle un toque Distinto Así que bueno Muchos saludos Estima La estima Eh ¿Qué? Pausa Dice Dice el Yalal Que si bien es masculino Estima Estima Es masculino A mí me parece Que es femenino La estima A mí también me parece Él estima Él estima No, no, no A ver, estamos ahí Nos estás confundiendo más Un abrazo a Yalal Que siempre está en la sintonía Un abrazo Compartimos la cena De fin de año Y es femenino Mi brother Un abrazo Yalal Disculpa que te contradiga Pero Yalal es Inchalquito O Rodrigo del Inchalquito El Rodrigo es socio de liga Socio de liga Y Yalal es Inchalquito Yalal es incluso padrino Del equipo de básquet femenino Padrino que tuvo No, la estima es femenina Yalal Entonces es La autoestima Tú dices que para que no se confundan las A Se dice El autoestima Voy a investigar más Pero me queda la duda Creo que técnicamente lo correcto es La autoestima Dime qué cosas Estás cantando Yo Comprendo tu alegría Esa soy yo Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol Fútbol, 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 fútbol La radio redonda Efectivizando tus pasiones La radio redonda Una frecuencia fanática La radio de fútbol La pasión del fútbol En su máxima expresión La radio redonda Hablando jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Hoy son Hoy son Treinta y ocho años De la final del mundialito Corríganme Del ochenta y uno Mil novecientos ochenta y uno Diez de enero Uruguay, Brasil Brasil, Uruguay En el estadio Centenario Qué bárbaro Treinta y Treinta y ocho años De esa final Del único mundialito que se juega Uruguay vivía una dictadura Muy fuerte Aunque yo creo que es redundante Ya con dictadura es suficiente Sí, basta Uruguay que no fue al mundial de España ochentidos Ni Argentina setenta y ocho Son los años Setenta y cuatro Y le costó un largo tiempo Recibe el dos mil diez Vuelven con fuerza Y el ochenta y seis Jugó y se eliminó Con Argentina uno cero Le ganaron a Corea Sí Sí, sí Y los daneses Les pasaron por encima Seis a uno En ese equipo uruguayo Del mundialito Estaba Ariel Krasowski Qué volante Jugaba Valdemar Victorino Batista Rubén Paz No, Batista no todavía El lateral izquierdo El amigo que estuvo acá Pues Venancio Venancio no jugó El ochenta y uno Venancio no jugó El ochenta y uno Sí Ojo, estuvo en la selección Venancio estuvo Rodolfo Rodríguez Rodolfo el arquero En ese época en el Santos Hugo Ricardo de León El central Agreste del Río Víctor Diogo No todavía No todavía No todavía Ese era un lateral Por derecha Por derecha El hijo llegó a jugar arriba También el lateral Batista era Batista lateral por izquierda Lateral por izquierda Esos eran los titulares En el mundial de México Y los centrales eran Eduardo Acevedo Acevedo Darío Pereira Muy técnico Nelson El Tano Gutiérrez Campeón juvenil El ochenta y uno Los volantes Tú recordarás Miguel Ángel Bocio En el ochenta y seis Mario Saralegui Estuvo acá el técnico Pues el volante El ocho Sergio Santino Y ayudante de Ricardo El Tigre Gareca Del América de Cali Pero el ocho Santiago Stolaza Santiago Stolaza Santiago Stolaza Santiago Stolaza Santiago Stolaza Arriba estaba Antonio Alzamendi Jorge El Polita Da Silva Teníamos un buen Fernando Alves Del arquero Fernando Alves Omar Borràs Tenía rol El técnico De aquella selección Acá no ganó El último partido Dos a cero Y clasificaron Sí, ya les vamos a entregar Las formaciones De Uruguay Y Brasil Esperanza En el novecientos ochenta Y uno O ochenta y uno Señor Biza Gómez Brasil Brasil es más vale Porque Brasil ¿Quién está por Valdir O Joao Leite? Joao Leite Joao Leite Porque estaba Leandro Oscar Luisinho Y Junior Hubo otro niño Cerezo Falcao Sócrates Falcón Cico Falcón no estuvo Falcón no estuvo ahí Sócrates Batista 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 Toninho Cerezo Sócrates Sico No sé si estaba Dirceu Es ochenta o ocho Dirceu Dirceu Pero no puede titular Y arriba Ya estuvo Serginho No Yeder ¿Con quién jugaron Ahí él Con Roberto Roberto Dinamita ¿Te acuerdas de Este delantero Paul Isidoro Paul Isidoro Paul Isidoro Y Roberto Dinamita Rodríguez Neto Rodríguez Neto Setenta y ocho Ya encontré A ver Vamos ahí Atento Lucho Baby Atento Atento Lucho Baby Bájale dos puntos Al volumen de su receptor Un día como hoy Diez de enero de mil novecientos ochenta y uno Final del mundialito En la República Oriental del Uruguay Formación de la Celeste Con el Quique Avivanco Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby En el pórtico Rodríguez Rodolfo Rodríguez Arquero de Nacional Diogo Víctor Diogo Peladito Sí, sí, Víctor Diogo Diogo era Peñarol Peñarol lateral Mulato Mulato, sí Olivera Walter Olivera Washington Washington El Indio Olivera El Indio Olivera De León Hugo Ricardo De León Nacional Símbolo, ¿no? Martínez Martínez Era el zurdito El zurdito Hay tantos Martínez El zurdo era No el mante que el zurdito Hay muchos pero es tu problema Ajá En el mediocampo Krasowski Ariel Krasowski De Boca De La Peña De La Peña Hugo De La Peña Enrique no era Enrique De La Peña Paz Rubén Paz Rubén Paz El Indio Uruguayo Qué hermoso Qué hermoso Escuchemos un ratito Uruguay nomás Por el mal es la patria o la tumba Libertado con gloria a morir Por el mal es la patria o la tumba Libertado con gloria a morir Es el modo que el alma pronuncia Y que hoy no sabremos cumplir Y que hoy no sabremos cumplir Que sabemos cumplir Es el modo que el alma pronuncia Y que hoy no sabremos cumplir Que sabemos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Bien, bien Vamos, llegamos con el El Indio Uruguayo Vamos Negro Muni Para vos, Nico En la delantera, Ramos Venancio 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 Ramos Tener razón, Paneo Victorino Valdemar Victorino, nacional de Montevideo Y Morales Julio César Julio César Morales, nacional Volante nacional Nacional, sí La formación de Brasil Brasil Música de Brasil, por favor Brasil Brasil, Brasil, Brasil Conaporte con Joao Leite Joao Leite Joao Leite Era, Joao Leite era evangélico Te voy a poner la Biblia Sí, sí, señor Edivaldo Edivaldo No estuvo Leandro ahí Edivaldo Oscar Oscar Estou central, Oscar Luizinho 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 Atlético Mineiro Es el Júnior Es el Júnior Es el Júnior Flamengo Leo Vigil Do Rins Dama Corinthians O César 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 São Paulo César São Paulo César Valdemar Al minuto 80 Uruguay 2 Brasil 1 Estadio Centenario de Montevideo 10 de Enero del 81 Atento Lucho Veí Jamás Uruguay Jamás Uruguay Perdió una final en el Centenario Jamás Uruguay Perdió una final en el Centenario Y el 95 Que fueron campeones de la Copa América Le ganaron a Brasil Así fue En los penales Penal Pero le ganó Dramática definición El último hizo Pablo Bengoche Peñarol Peñarol Hoy fue técnico de Alianza hasta hace poco Fue en España también Pablito Bengoche Tiro libre Fue campeón de América El 87 igualmente 87 y 95 Con gol de Bengochea El 87 Bengochea 1-0 1-0 Le ganó la final a Chile Sí A Chile Ese Chile del Condor Roja Fernando Astengo Ese Chile De Aravena Jorge Aravena Jorgito Aravena Evo Basay Juan Carlos Letelier Jaime El Pilloera El Coque Conchera Alejandro Isi Este weón que jugó en Barcelona El Pizarro Jaime Pizarro Garrido No estuvo Lizardo Garrido No estuvo ya Lizardo Garrido Estaba el Pato Rey El Cabezón Ormazábal Pato Yáñez jugó todavía ahí No jugó Ya no jugó Ya no jugó Pero Este Esa delantera Ivo Basay Con Juan Carlos Letelier Ivo Basay jugó Se ha hablado de boxeo Se les ha hablado de la Copa de Oro Se ha cantado en inglés Se ha cantado en español Ya viene Esteban Ávila Villegómez Del veinticuatro al treinta En la capital de la república Va a entrenar Deportivo Cuenca De la mano de Luis Gustavo Soler Va a jugar el veintiséis Con el América El veintisiete Con técnico universitario Y el treinta Con liga Con técnico me parece que el partido Va en la casa de la selección Y la posibilidad de hacer un partido Con el Nachito también Deportivo Cuenca La noche roja del Nacional no Hasta ahora que Conozcamos Nada 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 Habilitemos Algún estúpido debe quedar por ahí Para que nos comente Algún estúpido debe haber ahí Mundo Deportivo Sobre el Nacional Dice el colega Galo Moscoso Que llama, llama Y no entra la llamada Un abrazo a Galo Moscoso A mi coronela Le hemos dicho que va a venir Y no viene ¿Y para qué se llama? Venga Que venga ya Venga pues mi coronela Moscoso Tiene miedo, venga Aló No, no No Sí, ¿con quién hablamos? Hola Luis Miguel Hola Yo Lion Reyes Hola Primo Iván con muy buenos días Hola Primo, ¿cómo estás? Mopri Excelente, excelente programa Para todo gusto Como dices vos Surtidito se les da Como en Vostica Surtidito se les da Pero una cosita Lucho Baby Ponle con óptica Chacón también Es que todavía la óptica existe Se les está publicitando Por eso es claro Por eso es Listo, buen programa Chao primo Chao Mopri La última es llamada Chao Javi Tenemos que encontrar a ese estúpido Ojalá esté por aquí Hola Ahí está Ahí está Gracias Gracias Con eso nos vamos Este programa llegó a ustedes Gracias al auspicio del economista Y su fortuna Una fortuna amargamente amasada Perlumbradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Celosamente guardada Y custodiada Navega a la más alta velocidad Con Selerity de .net And the autobahn Es Volkswagen Y Volkswagen Es autobahn Buenos días Que viva Puerto Rico Para adelante siempre Preso humilde Si te vino Te conozco a tu mamá Le engañarás Hasta la vista Baby Hemos presentado Hablando Jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima Aquí y allá En todo el Ecuador Hablamos de fútbol 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 La Radio Redonda Efectivizando tus pasiones La Radio Redonda Una frecuencia fanática La Radio de Fútbol Programa con clasificación A Apto para todo público Contenidos tipo D Deportivo O Opinión Las opiniones vertidas por los periodistas del siguiente programa Son de absoluta responsabilidad de los mismos Y no reflejan el criterio de esta emisora La Radio Redonda A continuación Se ponen en la barrera Sin miedo al balonazo Cuatro en la barrera Javier El Zeta Ceballos Pablo Jarrín Esteban Ávila Y Pablo Serrano Dando el pecho a las bolas El fútbol con conocimiento de causa Dando el pecho a las bolas Por la Radio Redonda Bienvenidos Bienvenidos El señor Celino Medger Candidato Candidato a presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Conversará con nosotros Vamos a tocar todos los temas posibles a las 10 y 15 Por lo pronto Yo al menos yo Permítanme el título personal Y sé que muchos de ustedes también O todos ustedes Porque puedo darse de la calidad profesional que tienen Somos periodistas porque dudamos Yo dudo Yo tengo muchas dudas Y cuando dudo pregunto Eso es ser periodista El militante es el que asegura que las cosas son fijas Son seguras El militante no tiene dudas El periodista militante ¿Por qué hago esta referencia? Ayer sale a la luz El hecho que el fútbol ecuatoriano No tendrá partidos al mediodía Al menos la Serie A No tendrá partidos al mediodía En este año que va a empezar Y esto ha sido celebrado Por parte de periodistas militantes Y les digo militantes A la luz de sus comportamientos Diciendo Bueno, este es un triunfo de la ciencia ¿Qué ciencia? Consideramos ciencia A lo que dice Un, dos, tres dermatólogos Una opinión por el más respetable Y que está fundamental en su conocimiento Eso yo no estoy discutiendo Pero la ciencia es eso Decisiones de este tipo No se toman con sustento En estudios de largo aliento Tomando en cuenta Múltiples voces Múltiples tendencias Múltiples ramas de conocimiento Estudios interdisciplinares Vinculantes Que se den una conclusión Que diga A la luz de las evidencias De lo investigado De lo consultado De las experiencias No se debe jugar fútbol A las doce del día O si se debe jugar fútbol A las doce del día Esto es lo que En términos de investigación científica Médica sobre todo Se conoce como evidencia uno No hay esa evidencia uno ¿Cuáles son los Comillas Estudios científicos O cuáles son Comillas Los Argumentos de la ciencia? Repito Las opiniones De dos o tres dermatólogos Muy respetables Por cierto Como tampoco es evidencia O algo cierto El que siga Que la tradición Es suficiente argumento Para jugar esa obra Si un estudio científico En las condiciones Que he mencionado Dice que no se debe jugar Fútbol en Quito A las doce del día Pues no se debe jugar Fútbol a las doce del día Pero un estudio científico La decisión Que se ha tomado Es a claras luces A claras luces Fundamentada En aspectos deportivos Porque en los otros países En los cuales se juega A las doce del día México Perú Creo que en Argentina Se está jugando A las doce del día Por cuestión de televisión Me parece que ha habido Partido de la Argentina A las doce del día En esos países No existe ningún movimiento De esta especie Pero acá sí Entonces repito El militante Asume esto como realidad No duda El periodista Yo dudo Yo tengo muchas preguntas Las que puedo Por mi parte Subsanar a partir De la investigación O de leer O del saber formal Lo hago Si no acudo A quien sabe más